Esta entrevista es un poco para contarles lo que vamos a hacer este año con un grupo de alumnos del colegio. Vamos a participar por primera vez del simulacro del modelo ONU, que se realiza desde hace tres años en la ciudad de Santa Fe. Esta es una experiencia que ya tiene mucha trayectoria, incluso en nuestro país, en el plano nacional, en Buenos Aires, en Rosario, en San Francisco, que consiste en que alumnos de escuelas secundarias simulan ser autoridades y miembros de la ONU. En realidad, como te decía, se viene realizando hace mucho tiempo y solamente hace tres años que se practica esto en la ciudad de Santa Fe. Así que cuando recibimos estas noticias el año pasado, propusimos poder participar nosotros desde el interior. Así que este año participan, además de las escuelas de la ciudad de Santa Fe, de Chajarí y nosotros de San Carlos. Así que, bueno, con un grupo de 15 alumnos vamos a participar este miércoles, jueves y viernes en la ciudad de Santa Fe. ¿Los alumnos se inscribieron, digamos, voluntariamente? ¿Se los convocó a los que tenían ganas de participar de esta iniciativa? Sí, como todas estas experiencias extracurriculares, nosotros hacemos una convocatoria general, les informamos, porque, bueno, como también esta es la primera vez en la que yo participo como profesor coordinador, tengo más dudas que certezas. Entonces, un poco era proponerles en posiciones de otras experiencias que uno sabía que se habían desarrollado. Y, bueno, aquellos alumnos que se sintieron atraídos por la propuesta se inscribieron y luego, una vez que nosotros nos inscribimos, de acuerdo a la cantidad de alumnos que vos tenés como escuela, participás de un sorteo público en el cual te asignan un país. Nosotros teníamos 15 alumnos interesados, por lo que nos asignaron 3 países. Y, bueno, en función de eso, a partir de esa situación, digamos, los alumnos empezaron a investigar, interiorizarse sobre la realidad de sus países, a analizar la geopolítica internacional de ese país con respecto al mundo, sus alianzas, sus bloques. Y también para, digamos, poder mirar críticamente el espacio de la ONU, el espacio democrático de la ONU, y ver cuáles son las formas de poder que subyacen ahí en ese organismo. Así que está interesante. ¿Qué países se van a representar los chicos? Nosotros somos Arabia Saudí, Palestina y Angola. Bien. Y los chicos vienen estudiando sobre estos países desde hace un tiempo ya. Sí, una vez que ellos participaron del sorteo, supimos realmente qué país teníamos. Empezaron el trabajo intensivo de estudio. Pero, de todos modos, ya previo a la inscripción, hay ciertos tópicos que son problemáticas generales, donde los chicos estuvieron también un poco más desacartonadamente leyendo cuál era la situación en el plano internacional, la problemática ambiental, la problemática de los pueblos originarios, y otros conflictos localizados que existen en el mundo. Y luego, una vez que supieron qué país representaban, empezaron a ver la posición que tenía ese país con respecto a estas problemáticas, qué situación tenían en sus interiores nacionales y demás. Bien. ¿Cuándo van a participar de esta iniciativa? Este miércoles, jueves y viernes. Bien. Son tres días consecutivos que van a estar los chicos en Santa Fe. Son tres días intensivos. Ellos están, digamos, nos inscribimos y comenzamos, digamos, la participación el miércoles a la tarde, después el jueves todo el día y viernes a la mañana. Nosotros, los profesores, solamente vamos a acompañar porque no tenemos ningún tipo de contacto con los chicos ese día. Ellos no son representantes de la escuela, sino que son embajadores de ese país. Bien. Por lo que también se van a caracterizar en función de las características culturales del país y demás. Bien. Bueno, vamos a grabar con algunas de las alumnas que van a estar participando. Nombre y país al que vas a representar. Soy Faustina Perós y represento a Angola. Bien. ¿Y cómo decidiste participar de esta iniciativa que propuso la profe, quien quería lo hacía y quien quería no? Y me llamó y dije que sí. Bien. ¿Y estuviste estudiando acerca del país y preparándote? Claro. Bien. ¿Y nos podés contar un poquito en qué se va a basar la exposición que van a hacer? ¿Qué es lo que fueron estudiando de ese país? Yo soy miembro del ECOSOC, que se encarga, o sea, económico y social, que tiene un tópico que son las condiciones naturales, climáticas y de los bosques. O sea, yo me tengo que interiorizar en esos temas para los días en los que se lleva a acabar el proyecto hacer discursos y alianzas con diferentes países que tengan los mismos puntos de vista que mi país en cuanto a estos temas. Bien. Perfecto. Nombre y, bueno, embajadora, ¿de qué país vas a ser? Bueno, bueno, yo soy Valentina Segal, represento la Delegación de Arabia Saudí en el órgano Asamblea General. Nuestro proyecto se basa en fomentar la agricultura de los pueblos árabes por medio de la construcción de puntos de extracción de agua en todo el país, basándonos en los métodos que se utilizan, por ejemplo, en la ciudad de Dubái, una de las ciudades más importantes de Arabia Saudí. Y también por medio de intensas horas de estudio y de investigación. Perfecto. Bueno, nombre y país que vas a representar. Me calabrar y represento a Angola, al igual que Faustina, en el ECOSOC. Bien. Y también estuviste trabajando y estudiando mucho cerca. Sí, justamente. Nosotros vamos a proponer una agricultura vertical, que es un método que es nuevo y se está usando para poder ayudar a los bosques y los cambios climáticos. Bien. La idea es también poder interactuar con otros países, ver cuáles son las estrategias y las ideas que tienen otros países, ¿no? Sí, justamente esa es la idea, para poder llegar a una resolución final y poder ayudar al medio ambiente.